A continuación compartiremos con todos ustedes la segunda parte del informe sobre las nuevas tecnologías de las sembradoras PLA. Hoy el testimonio del primer usuario de esta tecnología PLA Emerge. Esta es nuestra tierra, nuestro campo, nuestro pasado y nuestro futuro. Los que trabajamos en él, los que vivimos en él, sabemos que cuidar el suelo es esencial. Cuidar sus propiedades, potenciar sus nutrientes y preservar las condiciones necesarias para el desarrollo agroindustrial es un deber intrínseco a toda práctica agrícola. En la agricultura extensiva, el periodo de trabajo que transcurre desde la preparación del suelo para la siembra hasta que el cultivo alcanza la madurez que permite cosecharlo, se denomina ciclo en tierra. Durante este lapso, las tareas de siembra, fertilización y pulverización cobran una importancia fundamental. Cada tarea es realizada por una maquinaria específica, desarrollada y equipada con la tecnología, que permite un trabajo de máxima precisión, aumentando la productividad, pero también favoreciendo la sustentabilidad, gracias a la cantidad y calidad de información que se entrega al operario a la hora de decidir el tiempo de aplicación a realizar. PLA es la empresa número uno en el segmento ciclo en tierra, liderando el conjunto de operaciones de pulverizadoras, sembradoras, fertilizadoras en el mercado argentino. Porque diseñamos y fabricamos equipos tecnológicos eficientes y productivos para completar el proceso vital del cultivo, potenciando los resultados. Un trabajo completo, tres etapas apuntadas a maximizar el rendimiento de las semillas, desde que tocan la tierra hasta que están listas para dejarla. Experiencia, trayectoria, calidad de los resultados, perspectivas de futuro. Como experiencia es muy buena, la máquina es sencilla, el sistema que tienen los cuerpos es fenomenal. El planteo lo hemos probado a distintas velocidades, probamos desde 6 kilómetros a 12 kilómetros. La máquina responde muy bien, la distancia entre semillas es muy buena, llegando hasta de 8 a 10 kilómetros. La máquina trabaja perfecto, la hemos probado a más velocidad en una soja primera que no acompaña mucho el suelo, pero igual responde perfecto. El suelo duro no le afecta en lo más mínimo. Es una máquina bastante rendidora. La autonomía de la máquina anda en 20 hectáreas, a unas 18 semillas por metro. También lo bueno de la máquina es que tiene pocos límites. Nosotros la hemos engrasado cada 150 hectáreas. La agilidad de la máquina es buena, muy cómoda a la hora de dar vuelta en la cabecera o cuando tenés que hacer cabecera. Es muy ágil, fácil de maniobrar, ponerla de modo trabajo a modo transporte es súper sencillo. Cuando vas trasladando la máquina es cómoda, tiene suspensión individual en las ruedas. Eso es algo muy bueno en la herramienta porque no sufre. Es una máquina súper confiable, la verdad que la máquina es totalmente recomendable, es muy fiable. La verdad, para mí superó todas las expectativas que yo tenía en el productivo.